1, 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 4 Hay días que la lluvia no me deja sentir Pero igual seguirá cayendo y más Seguirá cayendo y más Si es que la lluvia no me deja sentir No me deja dormir No me deja dormir Hay noches que el amor No me deja dormir Pero la lluvia seguirá cayendo y más Seguirá cayendo y más No me deja dormir 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 No me deja dormir